Ambientalista Norwin Torres valoró de positivo que en el país se continúe trabajando a través de campañas la importancia en la protección de las tortugas amarinas. Recientemente el Marena realizó la liberación de 9.000 tortuguillos marinos de la especie paslama. El trabajo de la campaña de conservación de las tortugas es bastante bueno en este país. Tenemos que por año se calculan 125.000 tortugas que arriban a las playas del Pacífico de Nicaragua, de todas las especies. El éxito de la campaña y del trabajo ha sido relativamente bueno y ha tenido que ver con la confluencia de varios actores, el Estado de Nicaragua, los gobiernos locales, el sector privado se ha involucrado en esto también, los que prestan servicio alrededor del desove de las playas en el Pacífico de Nicaragua, el Marena y el ejército obviamente que sí ha jugado un papel muy importante también hay que admitirlo porque pues está bajo resguardo, estas playas están bajo resguardo directamente del ejército y apoyan digamos a la institución rectora que en este caso es el Marena. Agregó que la especie más común en Nicaragua es la paslama. La que nosotros, la que más se trabaja y la que más desove tiene y el más éxito y el mayor éxito que se tiene es lo que le llamamos la tortuga paslama. Esta es la que tiene mayor cantidad de desove y la que más éxito tiene pues la sobrevivencia y la playa está ligada digamos a esta especie que está en peligro de extinción, es una especie amenazada, apéndice uno de cites, entonces y el trabajo de conservación, de manejo que se le da, amerita pues el resultado que hoy tiene, que también se involucran actores locales. Se estima que al año unos 750.000 tortuguillos son puestos en las playas del Pacífico. Noticias 12, Darlen Tellez.